Vamos a comenzar los aspectos. Casi todos los aspectos que van a aparecer en la presentación o bien os podéis encontrar en las resoluciones con la convocatoria de reconocimiento de tramos de 2021 o bien en la resolución de la CNI que fija los criterios específicos para cada campo o bien en los documentos que la ANECA publicó el pasado 20 de enero. Que es cómo van a aplicar los diferentes criterios y baremos. Estos documentos los podéis encontrar en la página web de la ANECA y fueron publicados después de las cuatro sesiones que hubo en línea el pasado 19, un día antes, dentro del espacio con conversaciones con la ANECA. Donde cada comisión pues explicó cómo creo que iba a aplicar los criterios, los baremos, se dio algunas indicaciones generales y bueno, esta información, pues vais a tener disponible la grabación de la sesión, la biblioteca tiene varias guías disponibles. Entonces, como dijo Pino, siempre podéis contactar directamente con nosotros en caso de que necesitéis asesoramiento, necesitéis ayuda. En primer lugar, vamos a contextualizar un poco lo que son los exenios, aunque estoy seguro que lo tenéis bastante claro, son los exenios que reconocen la actividad investigadora que ha llevado a cabo el profesorado de universidades, personal investigador del CSIC, durante un periodo de seis años. Es importante tener claro que este periodo de seis años no tienen que ser años consecutivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejemplo más claro de sexenio sería el último, el que va de 2016 a 2021, pero podría ser un sexenio que va de 2014 a 2021, por ejemplo, 2014, 2015, 2017, 2019, 20 y 21. Es decir, se evalúan seis años. Dentro de estos seis años tienes que presentar cinco aportaciones, las que creáis que son más consistentes en función de los criterios que marca cada comisión. Y además es recomendable para cada tramo, para cada sexenio, añadir dos aportaciones sustitutorias. Aquí es importante tener en cuenta un tema de espacio de escritura. Voy a tratar de explicarme. Cuando añadís una aportación, digamos, ordinaria, es decir, una de estas cinco aportaciones por las que se va a evaluar un año, tenéis un campo de cuatro mil caracteres, por lo que tenéis que escribir un resumen de esa aportación. Siempre es muy importante tener en cuenta que este resumen no debe ser un copiar y pegar el resumen del artículo, sino que tiene que ser un resumen donde se explicite qué contribución al conocimiento, al avance tecnológico, implica esa aportación. También es importante utilizar ese espacio de cuatro mil caracteres para explicitar qué es lo que, cuál ha sido vuestra contribución a ese trabajo, sobre todo en caso de aportaciones en multiautoría. Siempre es muy importante explicitar cuál ha sido vuestra contribución. Y aparte de eso, tenemos otro campo con cuatro mil caracteres, donde podéis introducir los indicios de calidad de cada una de las aportaciones. En las aportaciones sustitutorias, solamente tenéis un campo para justificar las dos, de por qué las seleccionáis de mil caracteres. Es muy importante tener en cuenta este límite de caracteres. ¿Por qué? Porque la aplicación está hecha de aquella manera y podéis seguir escribiendo. Una vez que llegáis al límite de caracteres, podéis seguir escribiendo, que no os va a saltar ningún aviso. El problema, cuando guardáis vuestra solicitud, a la CNI, que es quien lleva a cabo el proceso de evaluación y reconocimiento, solamente le va a llegar la información hasta los cuatro mil caracteres, con lo cual se tardaría. Algunas universidades, como la nuestra, con un acuerdo en colaboración con la CNI y un acuerdo con la Secretaría General de Universidades, habilitado procedimientos para llevar a cabo estos reconocimientos para profesorado que perdían esas categorías que no están en la convocatoria de la CNI. Lo veremos en un instante. Y es importante tener en cuenta que la CNI abre una convocatoria anual, suele ser al final de año, en el que abre el proceso de solicitud, donde podéis tener que rellenar la solicitud de forma telemática. Antes se podía presentar de forma impresa, vía registro, pero desde hace un par de años solamente se puede hacer vía telemática. Este año el proceso de solicitud va desde el 17 de enero al 7 de febrero. Y las resoluciones, abriendo el proceso, la convocatoria y con los criterios, salió publicada el 1 de enero. Este reconocimiento de estos tramos de investigación de seis años lo puede solicitar profesorado funcionario de los cuerpos docentes de las universidades o profesorado contratado por tiempo indefinido. En este caso, por ejemplo, doctor Interino, colaborador de las universidades, según el convenio específico entre la ULPC y la Secretaría General de Universidades. En estos casos, hay que seguir la evaluación de este profesorado. Lo contratado no la hace la universidad, sino que la hace la CNI. Lo único que la resolución de evaluación positiva o negativa es firmada por la Universidad de Las Palmas. En otros años, esta resolución de la universidad podía tardar más o menos. El profesorado me ha llevado el número evaluado. A partir de este año, la CNI manda una notificación a la persona solicitante en la que se indica que ya ha sido evaluado por la resolución positiva o negativa de la universidad. Y también lo pueden solicitar por personal funcionario de carácter del CSIC. ¿Quién lo puede solicitar? ¿Qué requisitos deben cumplir? Bueno, el último tramo, que ha tenido que ser evaluado positivamente, termina en 2015 o anteriormente. También quien no ha presentado anteriormente una solicitud y cumple un mínimo de seis años evaluables en 2021. O cuando, habiendo solicitado el último tramo de evaluación, este hubiera finalizado en 2018 y hubiera sido evaluado negativamente. Cuando un tramo ha sido evaluado negativamente, podemos rescatar este tramo al menos tres años para construir un nuevo tramo. Aquí podéis ver qué normativa, qué baremos sigue cada comité. Esto lo podéis encontrar en la página web de la CNI, en la guía que la biblioteca ha hecho. Vamos a detenernos más. Y ahora una serie de recomendaciones generales para todos los campos. Las aportaciones que se presentan solamente son valorables y significan un progreso real del conocimiento o un desarrollo tecnológico en las áreas de cada comité. Desde hace muchísimos años hay, en cada convocatoria de sexenios, se genera mucha polémica porque hay mucha evaluación, está focalizada en los medios de difusión de las aportaciones. Como puede ser, sobre todo en vuestros campos, son sobre todo revistas electrónicas. De hecho, vamos a ver con los baremos cómo las puntuaciones son más en referencia a puntuaciones máximas. Esas puntuaciones máximas están basadas sobre la indexación en ciertos repertorios, en ciertos recursos, en tasas agregados, en ciertos índices. Desde hace un tiempo, esta polémica es aún mayor, puesto que Aneka es firmante del manifiesto de Leiden. Este manifiesto, que se publicó en 2015, aboga por una evaluación basada sobre todo en el contenido, no en el continente, que es gran parte del trabajo de evaluación que hace la CMEA y que hace la Aneka. Además, seguramente muchos la habréis oído o incluso la habéis leído, en 2018, después de una serie de recursos judiciales, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, donde venía a reafirmar lo que estaba diciendo. Es más importante el contenido del continente, es necesario que se evalúe el contenido. Por eso, las puntuaciones que vamos a ver son puntuaciones máximas. Es muy importante tener esto en cuenta. Otro consejo es complementar muy bien las solicitudes. Los datos de cada aportación deben estar completos, deben que sean reproducibles, peraces. Entonces, desde este año hay que incluir el PDF de las aportaciones que presentamos. Siempre se recomienda también añadir el DOI. Y, bueno, con el PDF de las aportaciones puede haber problemas, para conseguirlo sobre todo en los libros. De hecho, en las sesiones de conversaciones con la Aneka del pasado 19, en las sesiones que hubo por la tarde, dedicadas a humanidades y ciencias sociales, hubo en el chat de esas sesiones mucha polémica, puesto que hacían hincapié en la necesidad de adjuntar todo el PDF en el caso de un libro. Incluso si no tiene los derechos de explotación, ¿no? Además, también se decía que, bueno, el límite de estos campos para subir los PDF son 10 megas. Un libro digitalizado, según cómo esté digitalizado, según las páginas que sean, probablemente ocupe más de 10 megas. Con lo cual, es inviable, ¿no? Porque, bueno, si no pueden subir directamente el PDF, pues que lo suban a un repositorio y que pongan el enlace persistente al repositorio. Bueno, el problema legal sigue existiendo. Me consta que ha habido más bibliotecas que han hecho lo mismo que hicimos nosotros, que es lanzar una consulta a la Aneka. Y la respuesta ha sido la misma. Nos dice que, en todo caso, hablando de libros, se aportará la portada, el índice, el primer capítulo y la contraportada. Yo no veo el chat, pero mi compañera Pino sí. Entonces, cualquier pregunta que necesitéis hacer o levantar la mano, podéis hacerlo. Luego, paramos y salgo. ¿Hay una pregunta? ¿Me dice Pino? Sí, la pregunta. Dice, en tres preguntas, si las sustitutorias, las portaciones sustitutorias son mil caracteres para las dos juntas o para cada uno. Son mil caracteres para las dos juntas, con lo cual hay que hacer un ejercicio de síntesis bastante profundo. ¿Vale? Continúo y... Luego le contestamos con... ¿Trabajo, pero para...? 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 Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, lo vamos a ver, pero voy a repetir esto hablando de los criterios de cada comisión, es que la persona que solicita el reconocimiento participó activamente en los trabajos, ¿no? Y en caso de día de trabajo, como dije antes, con múltiples firmas, debemos especificar claramente de qué nos hemos encargado nosotros. ¿Dónde podemos especificar eso? En el campo resumen, ¿vale? Igual, es importante tener en cuenta que un número de firmas por encima de lo normal, o de lo que marque la tradición, ¿no? O simple y llanamente lo que marca la GNA y ANECA, un número de firmas por encima de estos números, deberá estar justificado, ¿no? Bien por el tema, la complejidad y extensión del trabajo, ¿de acuerdo? Parece también de Perogrullo, pero es importante revisar qué áreas evalúa cada comité, porque cuando nosotros entramos en la solicitud, seleccionamos qué comité nos va a evaluar. De todas formas, hay que tener en cuenta que la discrecionalidad que marca la norma para cada comité puede hacer que nosotros seleccionemos un comité para que nos evalúe, pero a la hora de revisar esta solicitud, vean que cuadra mejor con otro área que evalúa otro comité. Entonces, puede ser pasado a ese comité. En cuanto a los indicios de calidad, siempre recomiendo que sean muy sencillos, la más completa vez, la más concretos posibles, ¿no? Siempre todos los datos, por ejemplo, de factor de impacto, si hago general rank y otros índices filométricos, tienen que estar referidos al año de publicación. También es importante señalar qué citas ha recibido nuestro trabajo, si ha recibido reseña, dónde las ha recibido. Y las citas igual, sin importar decir cuántas citas ha recibido y dónde ha sido citado. Yo generalmente, sobre todo en ciencias, utilizo cuatro recursos, como son Web of Science, Scopus, Dimensions y Google Scholar. Google Scholar lo uso un poco por tradición, se ha convertido en una herramienta casi indispensable para el investigador. Pero a la hora de recopilar las citas es un poco cajón, desastre. Por eso siempre la dejo para último lugar. Para obtener una evaluación positiva, bueno, durante la evaluación cada comité es necesario obtener 30 puntos sumando la puntuación de todas las cinco aportaciones presentadas para que se evalúe positivamente el tramo. La evaluación de cada aportación se expresará de 0 a 10 y solamente son evaluadas las aportaciones publicadas, no las aceptadas. Con eso también es importante tener en cuenta, en ciencias pasa menos, en sociales y humanidades pasa más, la fecha de publicación. Bueno, hay revistas que siguen publicando en la doble modalidad impresa y electrónica, pues la CNA y ANECA sigue, a la hora de la evaluación de sexenios, la fecha que contaría sería la del formato impreso. Es importante tener esto en mente. Y ahora vamos a ver los criterios de cada uno de los campos. Voy a hacer una parada para contestar algunas preguntas. Sí, tenemos dos preguntas más de María José Sánchez, que comenta, dice, ¿este año en la convocatoria también los trabajadores temporales podemos solicitar el sexenio? ¿También investigadores postdoctorales? ¿Está recogido en la instrucción del rector? Sí, sí, es una pregunta, una afirmación. María José, te doy, te voy a activar, ¿quién era? María José Sánchez García. Voy a activar el micrófono y la cámara, por ser más fácil, María José Sánchez García. ¿Puedes activar el micro y la cámara? Sí, gracias. Bueno, era una afirmación, perdona. Pensaba poner al final, porque digo, bueno, será una errata. Es que en la diapositiva donde ponías quién podría solicitar solo nombres a contratados doctores y contratados doctores interinos. Por eso, en la diapositiva, eso, pero también los laborales, los asociados, ayudantes doctores y eso. Sí, sí, sí. Sí, perdón, solo era eso, aclarar un poco. Porque como veo que hay más, creo que hay otra persona que estén por en el chat. Digo, pues, para eso. Nada, gracias, muchas gracias. A ti, María José. Voy a deshabilitarte el micro, ¿vale? Sí, ¿no más? Vale, es María del Pino Almeida. Sí. Vale. Ella dice… Cuando lleguemos al campo de ciencias biomédicas, lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a seguir con la presentación. Bueno, lo primero que tenemos que dar en cuenta, vamos a ver los criterios del campo 1, la comisión 1 de matemáticas y físicas. Como comenté, es la autoría. Según el baremo, los criterios que van a seguir, cuando hay más de 10 firmas, hasta 50, se va a restar un punto de la evaluación. Es decir, si por dónde ha sido publicado, después de analizar el contenido, tenéis una calificación de 8, ¿no? Por ejemplo, ya hay 20 firmas, si no afecta a la evaluación positiva o negativa, se restaría un punto o dos, cuando es mayor de 50. A no ser que esté muy bien especificado y la comisión considera que, para la complejidad del trabajo, su extensión, pues no afectaría, no se restaría a estos puntos, ¿vale? Recordad que siempre ANECA, CNI, hacen mucho hincapié en la discrecionalidad de las comisiones. Como origen, para una evaluación positiva, en matemáticas, igual que en todos los campos, hace falta alcanzar 30 puntos. Y aquí tenéis cómo se valorarían. Es decir, un artículo en el primer perfil, en el primer perfil del Union Association Report, se restaría 9 puntos. En el segundo, 8 puntos, si no, en el tercero, 8. No, sería así. No voy a detener en leerlo, porque todo esto lo tenéis, lo podéis leer con calma. Prefiero continuar, responder dudas más concretas. Lo que sí quiero hacer mucho hincapié, y lo voy a hacer más veces en la sesión, es que la ANECA, la CNI, tiene una larga tradición de no expresarse bien en cuanto índices, índices bibliométricos, ¿no? Si te coges la resolución, si te coges las explicaciones que hacen de sus baremos, habla de artículo en el primer perfil del primer perfil del Journal Association Report. Ojo con esto, cuando hablan de Journal Association Reports, hacen referencia al factor de impacto, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, me parece que fue en torno a mayo o junio, Clarivate Analytics, la empresa dueña de World Science y, por tanto, de Journal Association Reports, publicó un nuevo índice bibliométrico que se puede consultar en Journal Association Reports, que es el JCI, Journal Association Indicators, ¿no? Que, bueno, es un valor normalizado, un indicador normalizado, y que tiene en cuenta a las revistas indexadas en ESCI. Es decir, ANECA no tiene en cuenta este índice. Por lo tanto, es muy, muy importante tener en mente que cuando las comisiones hablan de JCR, hacen referencia al factor de impacto. Si consultáis la base de datos de Journal Association Reports, el factor de impacto, lo vais a encontrar como JIF, Journal Impact Factor. ¿De acuerdo? Voy a ser muy pesado, voy a repetir esto, pero hay que tenerlo en cuenta, porque me he encontrado con varios compañeros que han tenido esta confusión, han tenido que rehacer sus solicitudes. También, para la comisión 1, para matemáticas, puede considerar otras aportaciones, aunque mi recomendación es siempre que sean artículos científicos, como ser capítulos de libros que estén indexados en World Science, LNC, Springer, y alcanzarían una puntuación de dos puntos, con lo cual, si veis la comparación con los artículos, es bastante menor, ¿no? Si fuese un capítulo de libro que no estuviese indexado en World Science, pues solamente un punto, ¿no? Un libro, una editorial de prestigio que está en World Science, entonces ese es de puntos, ¿no? Que sería un artículo en el segundo terfíl, el segundo terfíl, equivaldría a eso. Por lo tanto, mi recomendación es que si incluís un libro, un capítulo de libro, que sea como máximo 1, y hacer posible que sean las cinco aportaciones que sean ordinarias para la comisión 1, que son artículos de revista. En física veis que las puntuaciones son muy parecidas. Vuelvo a recordar, cuando se habla de JCR, hace referencia al factor de impacto, yo no sé qué sé qué sé qué, o JCI, aquí de ahora, tenéis aquí las diferentes puntuaciones. Importante tener en cuenta, cuando vemos estas puntuaciones, son puntuaciones máximas, ¿no? La puntuación máxima que a priori tendría esa aportación. Atendiendo al medio donde ha sido publicado, después la comisión tendría que evaluar el contenido de ese trabajo, y en función de eso, pues modularía la nota, la valoración numérica de cada aportación, o también se modularía en función del número de firmantes, como vimos antes. Igual que antes, se pueden añadir otras aportaciones, como son libros, pero mi recomendación es que no se utilicen, que sean siempre artículos de revista en este campo. Y en general, en los diferentes comisiones que vamos a tratar en esta sesión, mi recomendación es un poco la misma, salvo algunos casos muy concretos. Antes comenté algunos casos en los que puede disminuir la valoración de cada aportación, pero también hay casos en los que se puede obtener una subida de puntuación. Por ejemplo, cuando hay solamente uno o dos firmantes en un trabajo, cuando una revista es especialmente relevante en el área, el problema con esta relevancia es que no han dado un criterio objetivo. ¿A qué se refiere la Comisión, a qué se refiere la ANECA, una revista especialmente relevante en el área? Una que ocupe un top 1 en una categoría de World Science, una revista que la tradición marque que es top, es decir, no hay un criterio objetivo para indicarnos que una revista es especialmente relevante en el área. Entra dentro de la dispeccionalidad de la comisión. También se puede obtener una mayor puntuación en el caso de… por el número de citas recibidas. El caso de mayor subida de puntuación sería un punto donde se han obtenido más de 50 o más citas. Es importante tener en cuenta que se habla de citas totales, no se habla de una ventana temporal de las citas. Esta ventana temporal es muy importante en ciencia, pero bueno, aquí no se habla. Vamos a pasar al campo 2. No sé si hay alguien de matemáticas que quiera hacer alguna consulta. Bueno, hay una pregunta de Esther San Juan que hace referencia a JCI, ¿no? Pregunta, entonces el JCI, ¿mejor no incluir los índices de calidad? Mi consejo es que no. Esther, te voy a dar permiso al micro. ¿Ya lo tienes? ¿Puedes activarlo y de qué área eres? Hola, Esther. ¿No? Bueno, a ver, continúo. Mi consejo es que no incluáis el JCI. Me dice que no lo puedo activar. Bueno, mi consejo es que no lo incluyáis. No, no es un criterio muy válido para estas áreas. No, en algunas comisiones de humanidades o ciencias sociales. La indexación de una revista en ESCI, de World of Science, si se considera un inicio de calidad. En vuestras comisiones, no. Vale, por lo tanto, mi recomendación final es que no lo utilicéis. Bien, voy a continuar. Bien. En el campo 2, la comisión 2 de química, para obtener una evaluación positiva, las aportaciones deben ser cinco artículos publicadas en el primer cuartil dentro de las áreas de Journalist Edition Reports, Science and Vision. Lo mismo que antes. Cuando habla de Journalist Edition Reports, Science and Vision y primer cuartil, hace referencia al factor de impacto. ¿De acuerdo? En cuanto a la puntuación, pues es cuando un artículo está publicado en revistas indexadas en el primer cuartil, la puntuación máxima, no he insistido en esto, la puntuación máxima, irá entre 6.5 y 10. Si está publicado en una revista indexada en el segundo cuartil, o si está cercano al primer cuartil, puede obtener hasta 6 puntos, ponerse el primer artículo. Si es el segundo artículo publicado en una revista que está alineando con el primer cuartil, pues 5.5 y para las restantes aportaciones en las que se dé esta característica, pues entre 2 y 4.5. En cuanto a las firmas de un trabajo, cuando hay más de 5 y no sé si es la primera de las firmas o no sé si es el autor de correspondencia, hay que concretar, como siempre, qué aportación. Mi consejo es que, aunque no superéis, por ejemplo, en el caso de química, estas cinco firmas, siempre especificéis como norma cuál ha sido vuestra contribución al trabajo. Es un consejo, una buena práctica que me hace la pena. También es posible añadir como aportaciones libros o capítulos de libros. Importante, no se va a valorar más de una aportación de este tipo y como podéis ver, las puntuaciones son bastante bajas. Por ejemplo, con un libro completo, un punto, si lo comparamos con los artículos, es bastante baja. Y recordar que entre la puntuación que tenemos que obtener para obtener una evaluación positiva entre las cinco aportaciones que hemos elegido, tienen que ser 30, por lo cual, si en una ya obtenemos como máximo un punto, la cosa empieza a complicarse. Vamos a pasar al campo 3, biología celular y molecular. En cuanto a la autoría, lo que vengo repitiendo, la participación tiene que ser activa en la aportación, la que parece de pelo grullo. Es muy importante concretar cuál ha sido nuestra contribución en el caso de que sean varias las firmas del trabajo. Y un número elevado de firmas tiene que estar justificado por la temática, la extensión, la complejidad de la aportación que presentamos. Y en el caso de un elevado número de firmantes, se puede dar una reducción de la valoración, pero solamente se aplica en el caso de firmantes secundarios. En contraposición a estos firmantes secundarios están las participaciones destacadas. ¿Qué se considera por estos firmantes destacados? El primer firmante, firma de correspondencia, en el caso de grupos de investigación, grupos de trabajo, el responsable. Aquí podéis ver la aplicación del Varemo, cómo en este campo la comisión en los documentos que ha publicado no vuelve a especificar que cuando habla de JCR que está hablando de factor de impacto, ¿no? Habla de... Y la D hace referencia a decil y la Q a cuartil, ¿no? Podéis ver que la máxima puntuación posible se obtendría con un artículo publicado en una revista indexada en el primer decil y el solicitante, la solicitante ocupando una posición destacada en la firma, ¿no? Y lo mismo en estas áreas, mi consejo es no utilizar los artículos como aportaciones, ¿no? Aquí vemos la puntuación que obtendría un libro, un capítulo de libro, ¿no? Equivaldría a un artículo en un cuartil cuarto, ¿de acuerdo? ¿Y qué combinaciones se pueden dar para obtener una evolución positiva del tramo? Las cinco aportaciones, bueno, se tiene que dar cualquiera de estas combinaciones, ¿vale? La primera opción, que las cinco aportaciones sean cinco artículos publicados en revistas del primer cuartil y el solicitante sea firmante en cualquiera de las posiciones o cinco aportaciones que sean artículos publicados en revistas indexadas en el segundo cuartil del JCR, el factor de impacto y que el firmante ocupe una posición destacada, recordar, primer autor, último autor de correspondencia, responsable del grupo de investigación, en al menos tres de estas cinco. Otra opción es que presentar cinco aportaciones y las cinco sean un Q1 o un Q2 y hay una última opción que se puede presentar menos de cinco aportaciones, ¿no? Pero cuando esto sucede tienen que ser aportaciones de una muy alta variedad, por ejemplo, tres tienen que ser artículos publicados en el primer perfil y la persona solicitante ocupar una firma destacada en todas ellas y cuatro Q1, cuatro primer artículos publicados en el primer cuartil en el que presenten autoría destacada en al menos dos de estos cuatro artículos. Siempre vamos a ver ahora algunas indicaciones que hace esta comisión por estos artículos. Siempre hay que utilizar el factor de impacto y la edición de Journalization Reports del año de la publicación. Por ejemplo, en este año podéis presentar aportaciones hasta 2021. Un artículo publicado en 2021 todavía no tiene publicado el factor de impacto de la revista en este año. ¿Qué año tendríais que utilizar? El de 2020, el del año anterior. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta cuando utilicemos libros y capítulos de libros? Pues, el prestigio internacional de la editorial. No hay muchas herramientas que evalúen esto. En muchos casos tiene que ver con la tradición. Si hay una herramienta española, aunque tiene un alcance limitado que es SPI, Scholarly Publication Indicators, también es importante conocer en qué colección se publica el libro, las recién recibidas y, como recién se puede incluir una aportación de este tipo y la máxima valoración posible que obtendría un libro o un capítulo de libro equivaldría a un artículo publicado en una revista indexada en el cuarto cuartil de una situación report. ¿Alguna pregunta? ¿O continúo? Mayra del Pino de toxicología preguntaba por, decía, en los paremos de evaluación de ciencias biomédicas he leído que un artículo Q1 te da entre 7,5 puntos y 10. Sí, ahora cuando llegamos a ese campo lo veremos despacio. Si tenéis cualquier pregunta pues podéis hacerlo por el chat podéis levantar la mano de todas forma mi intención es una vez que termine la presentación dejaros a vosotros tiempo para plantear vuestras dudas vuestros comentarios y tratar de resolverlos y si no podemos resolverlos pues tomar nota y lanzar la consulta a quien debamos ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar vamos a terminar Vamos a pasar al campo 4, el de ciencias biomédicas. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número de firmantes y la participación del solicitante. Como siempre, participación activa. En caso de que haya muchas firmas, tenemos que especificar y concretar de qué nos hemos encargado nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra contribución concreta? Un número alto de confirmantes debe estar justificado según la temática, la extensión y la complejidad de la aportación. Cuando hay un número elevado de firmantes, puede haber una reducción de la valoración de cada aportación, solo si no se corresponden a firmas destacadas. Es exactamente igual que vimos antes. Primer firmante, firma de correspondencia o responsables de grupos de trabajo, de grupos de investigación. ¿Cuál es este factor de reducción? Cuando el número de firmas va entre 15 y 30, la reducción puede ir hasta un 20%. Si son más de 30 firmas, la reducción puede llegar al 40%. Como hasta ahora hemos visto, las aportaciones que se recomiendan utilizar en la Comisión 4, en el campo 4, en la defensa biológica, son artículos. que, preferentemente, deben estar publicados en revistas de reconocida valía. Y, aun siendo muy pesado y volviendo a la polémica que se genera cada año, hay que tener en cuenta que ANECA, CNI, para ANECA y para CNI, en estos campos, en estas comisiones, una revista de reconocida valía es aquella que ocupa posiciones relevantes en los listados de Junior Situation Reports. Me guste más, me guste menos, pero para ellos, para ANECA y CNI, es lo que cuenta. A pesar de que contradice el manifiesto que firmaron, el manifiesto de Leiden, o contradice la declaración de San Francisco, la famosa DORA, la declaración sobre la evaluación responsable de la ciencia, y cada vez más organizaciones la están implantando, se están adhiriendo a ella. Continúo, sale este tema y me voy por las nubes. ¿Qué se considera revistas que ocupa posiciones relevantes? No, revistas de alta relevancia, hace referencia al primer cuartil. Y como había un comentario, no recuerdo quién era, ahora mismo. Maida del Pino. De Maida del Pino. Ella pregunta, dice, en los baremos de evaluación de ciencias biomédicas, he leído que un artículo Q1 te da entre 7,5 y 10 puntos. Así es. Por tanto, si presentas un Q1, la nota mínima que vas a recibir es de 7,5, ¿no penaliza ser primer autor en un artículo donde firmamos 10 autores? Bien. Como hemos visto antes, el factor de reducción es del 20%, con el número de firmas va entre 15 y 30. Menos de eso, no hay factor de reducción. Y, además, si este factor de reducción se aplica cuando no existe una participación de esta cadena de firmantes, si no es autor de correspondencia o si no es el responsable del grupo de investigación, del grupo de trabajo. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya le contestas cuando te pregunto. Dice, entonces, ¿no se aplica la reducción si son 10 firmantes? No, no se aplica la reducción. Revistas que se consideran revistas de relevancia media, aquellas que están indexadas en el segundo cuartil. ¿Vale? Y la puntuación iría entre 5,1 y 7,5. Y aquellas revistas que se consideran de menor relevancia son las indexadas en el tercer cuartil, en el cuarto cuartil. En el primero de los casos, su puntuación iría de 2,6 a 5, en el segundo, de 0,1 a 2,5. También se puede incluir una aportación de un libro o capítulo de libro. ¿Cómo se va a evaluar? Pues, en función del prestigio internacional de la editorial, la reseña recibida, las citas recibidas, y debe cumplir una serie de estándares a la hora de la aceptación de originales, ¿no? Lo podéis encontrar en la resolución de criterios y, sobre todo, hacen referencia al mismo sistema de aceptación que utiliza SPI, Scholarly Publication Indicators. Es importante tener en cuenta que no se van a valorar aportaciones que sean revisiones bibliográficas, comunicaciones a congresos o casos clínicos. Sin embargo, las revisiones sistemáticas con metaanálisis son consideradas y evaluadas como un artículo de investigación, ¿vale? Con un artículo ordinario de investigación. Es importante tener esta diferencia. Una revisión bibliográfica no se considera una aportación relevante porque no se considera que no hay un avance del conocimiento, mientras que una revisión sistemática con metaanálisis, sí. A la hora de obtener una evaluación positiva, tenemos varias combinaciones, ¿no? La primera de ellas, los artículos publicados en revistas del primer cuartil, el tercer y el segundo, o bien, la segunda opción sería tres artículos publicados en revistas del primer cuartil, más uno en el segundo cuartil y un quinto, una quinta aportación, un artículo publicado en revistas del tercer cuartil. Y la tercera de las opciones es cuatro artículos publicados en revistas del primer cuartil y un último artículo publicado en revistas del tercer cuartil. ¿Alguna pregunta en este campo o bien las dejamos para el final? ¿Hay alguna pregunta? Mayra estaba preguntando algo, quizás darle paso. Si quieres, sí. Mayra, me dijiste, ¿no? Ay, no la veo. No la veo ahora mismo en la lista de participantes. ¿Tú la ves? No la veo, pues, continuamos. Continuamos, pues. Ahora vamos a ver el campo 5, Ciencia de la Naturaleza. En cuanto a la autoría, como siempre, un número alto de firmas, de firmantes, hay que justificarlo por complejidad, extensión de la aportación. Y, para la Comisión de Ciencia de la Naturaleza, ¿qué se considera un número elevado de autores? Pues, cuando es a partir de 6, cuando eso sucede, es muy, muy, muy importante señalar la contribución que hemos hecho en el trabajo y señalar esta relevancia para obtener la posible puntuación máxima. Como hemos estado viendo en los campos de ciencias, ¿no? Esto es un ejemplo más. Se van a valorar preferentemente artículos de revista, ¿no? ¿Qué puntuación se van a llevar estas aportaciones? Pues, en función de las posiciones que ocupen de los listados de Junior Institution Reports. Ojo, esto son puntuaciones máximas. Siempre puede haber correcciones por número de firmantes. Siempre se va a modular la evolución numérica de cada aportación después de leer cada el texto completo de cada aportación. Así es como se está evaluando, ¿no? Cuando la máxima puntuación obtendría un artículo publicado en una revista que ocupa la primera posición de una de las categorías de Junior Institution Reports que evalúe esta comisión. Se ocupa el primer refil nueve puntos. Se ocupa el primer cuartil ocho puntos. Indexado en el segundo cuartil siete. Así, hasta el último cuarto de los cuartiles lo que solamente se evaluaría con un punto como máximo. como os decía siempre las aportaciones que se suelen tener en cuenta son los los artículos de revistas académicas o científicas. En esta comisión si se puede una de las aportaciones puede ser un libro o un capítulo de libro pero claro la puntuación máxima que obtendría son seis puntos ya que la máxima se valoraría como el equivalente un artículo en el tercer cuartil. Para obtener esta esta puntuación máxima pues se tendrá en cuenta el prestigio internacional de la editorial reseñas citas deben estar publicadas en editorial de prestigio internacional la comisión menciona estas editoriales que estamos viendo Perseguer Springer John Wiley Cambridge Oxford os recomiendo que le echéis un vistazo de todas formas a Scholar Publication Indicators en estas áreas y veáis qué posición ocupa la editorial en cuestión como todos los campos para obtener una evaluación positiva vamos a obtener una puntuación total de 30 puntos y aquí vemos el resumen de las puntuaciones máximas al corral son puntuaciones máximas que pueden tener correcciones ¿Alguna pregunta en este campo? Como veis estoy yendo deprisa porque al final esta es una información que es pública que la vamos a publicar entonces prefiero tener tiempo al final para conversar con vosotros que nos planteéis vuestras dudas ¿hay una pregunta? Sí Esther pregunta ¿es cierto que los artículos en JCR edición SSFI no se pueden aportar? Hace referencia a social sciences ¿no? SSI Vale vamos a ver no se no se pueden aportar ¿por qué? Porque tú tienes que presentar categorías que sean evaluables por la comisión en las que en la que por la que eres evaluada ¿no? Generalmente en todos estos campos que estamos viendo son vamos a encontrar en la edición de ciencias ¿vale? en la de science por eso es la de ciencias sociales no las categorías no no se corresponden con las áreas que evalúan las comisiones que estamos viendo aquí no sé si me he explicado voy a ir compartiendo sí pero dentro de esta edición hay categorías de medio ambiente y salud pública entonces si pueden ser evaluadas ¿vale? si pueden ser evaluadas tienen que ser categorías bueno voy a compartir otro un documento ¿vale? esta es la resolución de 2009 por la que se establecían los criterios específicos de evaluación de aquel año ¿no? estamos estáis viendo la página del BOE ¿no? en uno de sus anexos rompo el scroll tan rápido uno de sus apéndices en el dos aparecen los diferentes campos y áreas que evalúa cada cada comisión ¿de acuerdo? no hace falta que lo copiéis en la página web de la de la GNI tenéis aquí los diferentes campos las diferentes áreas que evalúa cada comité ¿vale? es este es esta resolución de 2000 de 2009 ¿vale? entonces hay que ver si esa categoría de social sciences y index se corresponde con uno de estos campos ¿vale? y como siempre hay que tener muy en cuenta que queda a la discrecionalidad de la comisión pero también es muy importante tener en mente y recordar que vosotros presentáis una solicitud que tiene dos vías una es que es aceptada y otra que es denegada es aceptada bueno ya está a disfrutar de los beneficios es que eso lo podéis disfrutar y si es denegada tenéis la opción de recurrir en primera instancia ante la propia NECA o incluso se puede ir al contencioso administrativo y en algunos casos como os he comentado anteriormente llegar hasta la sala de lo contencioso administrativo del tribunal supremo ¿de acuerdo? en esta famosa sentencia del supremo de 2018 pues se agotó toda la vía pasó de una sala ordinaria de lo contencioso al tribunal superior de justicia de primero a la audiencia de Madrid o al tribunal superior de justicia y terminó en el supremo es un recorrido que tiene hay otra pregunta que dicen hola ¿nos podrías decir qué es lo que resta puntos en una revista indexada en Q1 primer cuartil y solo con cinco autores? desgraciadamente no puedo decirlo entra dentro de la discrecionalidad de la comisión y de las deliberaciones de la propia comisión en el informe de evaluación que tiene que emitir cada comisión tienen que indicar por qué no obtiene la puntuación máxima o cuáles son los criterios de evaluación para dar esa puntuación pero no 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 puedo deciros que por qué no se obtiene esa puntuación máxima porque eso depende del análisis del contenido de cada de cada aportación suena un poco a escurrir el bulto pero es que es así ¿alguna pregunta más o continúo? creo que nos quedan las tres las tres subcomisiones del campo 6 no hay preguntas pues continúo bueno el subcampo perdón aquí me colé subcampo 6.1 tecnologías mecánicas sobre la producción en cuanto a la autoría como he visto hasta ahora aportaciones que se consideran aportaciones preferentes patentes en explotación demostrada no concedida artículos en revistas de reconocida valía libros y capítulos de libros publicados en revistas en editorial de reconoció prestigio y desarrollos tecnológicos importantes lo analizaremos despacio en cuanto a los patentes deben estar en explotación y debe demostrarse un contrato de compra-venta o la licencia también se da en cuenta aquellos patentes que concede la oficina española de patentes y marcas siempre tienen que estar sus cortas al examen previo para modular esta nota se va a tener en cuenta la protección de la patente nacional europea e internacional y siempre se va a valorar a favor del solicitante la más extensa por lo tanto la máxima puntuación en este caso se tendría para patentes internacionales que están en explotación y bien justificado los avances que supone los artículos deben estar publicados en revistas de reconocida valida y lo que hemos visto hasta ahora deben ocupar posiciones relevantes en el listado de las categorías correspondientes en journal situation reports es importante tener en cuenta que esto se considera igual que antes son aportaciones preferentes y que en este caso van a quedar excluidas aportaciones que no tengan una extensión mínima como pueden ser notas o discusiones de otros artículos para involucrar la puntuación pues se tiene en cuenta el número de citas el número de firmantes del trabajo y cuál es el trabajo del solicitante en en la aportación por lo tanto la valoración máxima sería para revistas indexadas en el primer puesto de la categoría en cuestión en cuanto a libros y capítulos del libro pues tienen que estar en editores de reconocido prestigio aquí la comisión va a valorar el número de firmas de autores del libro el número de citas reseñas que el libro haya sido traducido a otras lenguas o la participación del solicitante en el en el trabajo también hace referencia hace referencia la comisión a la calidad de la editorial no no sé francamente preguntamos durante la sesión preguntamos por el chat he hablado con compañeros de otras universidades que se dedican a asesorar igual que nosotros nadie tiene muy claro hace referencia esta calidad de la editorial suponemos que hace referencia al prestigio de la editorial según por ejemplo índices como SPI donde está puede estar indexado el libro que cumple criterios de de aceptación de originales tales como los que aparecen en el SPI y me dice mi compañera Pino que hay una pregunta sí este José Manuel José pregunta en tecnologías mecánicas a partir de cuántos autores se debe justificar el artículo un momento aquí no aparece no hay en este subcampo 6.1 no no está explicitado en en el baremo que que publicó la la comisión de la CNI desde mi consejo es seguir el mismo criterio que el que la comisión 6.2 de todas formas siempre que sea un trabajo en multituduría mi consejo y es una buena práctica que está avalada por organizaciones internacionales manifestos internacionales declaraciones internacionales es siempre siempre explicitar que cuál ha sido mi contribución de hecho hay una una iniciativa a la que se están adhiriendo cada vez más editoriales y más y más organismos que es credit de hecho en algunas revistas ya podéis ver podéis ver los artículos en los que se habla de qué participación ha tenido cada cada uno de los autores o autores en el mismo mi consejo multautoría explicitar cuál ha sido nuestra perdón nuestra participación directa continúo con los desarrollos tecnológicos en el subcampo 6.1 tecnología mecánica de la producción con los desarrollos tecnológicos sí dice Manuel José entiendo que explicitar en el campo de resumen pero no con documentos no hay hay que hacerlo en el campo resumen no hace falta documentos en ningún momento se ha publicado esta necesidad de justificación documental ni en ninguna de las ninguna de las sesiones que hubo en el año pasado ni este año con la NECA uno y ocho autores doctora a la puntuación máxima queda a en el contenido de la aportación el rado de innovación personas expertas y hacer y en el y hay que se hacer y si y gracias gracias Gracias. 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 ...para justificar... ...periodo... Hay una guía de la hiloteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Artículos. Gracias. 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 Estar vuestras preguntas. Estar vuestras preguntas. Vuestras preguntas. ¿Había un par de preguntas ya? Sí. Recuerdo que María López decía una consideración general. ¿Qué documentación hace falta para justificar cada aportación? ¿En qué documento oficial se explica eso? Ok. Aparece en dos documentos. Uno en la resolución por la que se convoca el proceso. La Secretaría General de Universidades, si no recuerdo mal, que es la Secretaría General de Universidades. La resolución del 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. Y, por otro lado, los criterios específicos de evaluación, que erigen los criterios específicos para cada comisión. A su vez, detrás hay normativas. Por ejemplo, la orden del 2 de diciembre del 94 está el procedimiento para la evaluación del profesor universitario. O los campos que evalúa cada comité. En cuanto a la documentación, pues bueno, como os comentaba, hace referencia a la documentación de cada aportación. ¿No? ¿Quién era? Para darle… López, ¿sabes? López de Asián. María López. María López de Asián. De arquitectura. María, ¿puedes utilizar el micrófono y la cámara? Es más fácil contestarte. No te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. Ahora. Ahora sí, María. Ahora sí. Es para saber un poco, realmente, dónde viene específicamente. Porque, por ejemplo, los artículos, bueno, pues en principio, originalmente te decían primera y última página y lo del medio no, pero creo que ahora te lo están solicitando entero. Ahora sí. Aparece en la resolución que convoca el profesor. Vale. En la propia resolución. Pero eso respecto a los artículos, pero respecto a los capítulos del libro, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y eso viene directamente en esta resolución, la que tú comentas. Eso es. Vale. Es que no lo he localizado, pero bueno. Sí. En documentación, aportar, me parece que era el artículo 5. Estoy hablando de memoria, me parece que es el artículo 5. Vale. Estoy hablando de memoria, ¿sabes? No sé si es exactamente. Vale. Vale. Es que dice, el archivo en PDF es justificativo de dicha aportación y el DOI. Eso es. Claro, pero ¿a qué se refiere con archivo justificativo? Porque muchas veces a mí me entra duda de cuánta información hay que meter ahí. Hace referencia al texto completo. De hecho, lo comenté al principio de la sesión en cuanto a los libros que hubo en las sesiones que tuvo la NECA. Hubo muchas preguntas, muchos comentarios acerca de que, bueno, un libro que no se tiene derechos de explotación no puedes escanearlo y subirlo. Tampoco podrías subirlo a un repositorio y poner el enlace persistente en aquellos casos que el archivo ocupe más de 10 megas, que es el límite que tiene ese campo, que es la solución que nos dieron. No puedes. Entonces, al menos una compañera de la Universidad de Valencia y yo mismo hemos lanzado la consulta a NECA Responde y hemos obtenido la misma respuesta. En el caso de libros, pues que en todo caso debe consignarse la portada, la contraportada, índice y primer capítulo. ¿Y si es un capítulo del libro? El capítulo. Bueno, es una parte del libro, pero en realidad tú no deberías poder enviar eso cuando... Estoy completamente de acuerdo contigo. Es un sinsentido. Uno más de los que tiene la NECA, pero sí es un sinsentido. Bueno. ¿Te he contestado a tu pregunta? Sí, sí, sí. Respecto, por ejemplo, al tema artículos o libros, además es bueno incluir datos de, ¿cómo te diría yo?, de reconocimiento de la revista, porque, por ejemplo, hay revistas en arquitectura que todo es muy variopinto, o sea, porque en JCR estamos relativamente poco involucrados. Entonces, hemos publicado mucho en revistas en las que hay que demostrar todos esos criterios, digamos, de excelencia, ¿no? Entonces, al final, yo tengo incluso PDFs de webs de la propia revista donde dicen que tienen revisión por pares, que cómo se hace esa revisión, etcétera, etcétera. ¿Eso tiene sentido adjuntarlo o no? Con esas características que me acaba de decir, ¿no? Por eso se considera que tiene que ser el estándar. ¿Vale? Pero eso es el... Claro, pero yo tengo que, de alguna manera, demostrar que esa revista cumple ese estándar. No hace falta. No hace falta. Entrar dentro de los trabajos de la comisión, comprobar eso. Yo siempre pongo una comparación. El trabajo duro, ya lo hemos hecho, que es investigar y publicar. Y ahora nos toca ponernos, envolvernos en papel de regalo, ponernos un lecito rojo y sabernos vender. Entonces, dentro de esos 4.000 caracteres que tienes por aportación, tratar de venderte lo mejor posible. Si es mediante indicadores, índices bibliométricos, que lo tiene la NECA ya muy estandarizado, mejor que no. Pues tienes que buscar la forma de venderte, vender esa publicación. De acuerdo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ti, María. Voy a lanzarte dos preguntas que están en el chat y luego ya doy paso a Benito, a Manuel y a María José, que tienen abierta la mano. Sí, sí, de acuerdo. La primera pregunta del chat es de Nelson y dice Buenos días. Para poder contabilizar cada año en el que aportar méritos, ¿se debe aportar un contrato en vigor durante ese periodo con alguna institución pública relacionada con el IMAGD? Sí, para que, Nelson, para que se evalúe un año, se tiene que cumplir la famosa regla de los ocho meses, ¿vale? Es decir, si quieres, te voy a dar paso con el micro y la cámara, por si es una pregunta más concreta, lo tienes que activar en tu equipo, ¿vale? Ya tienes la posibilidad. Se tiene que cumplir la regla de los ocho meses. Tienes que tener una relación realmente contractual o una DECA con una universidad o una institución pública de IMAGD. En el caso de la Universidad de Las Palmas, pues tienes que presentar la hoja de servicios, ¿no? La hoja de servicios es importante que tenga una fecha posterior a la fecha de la resolución de la convocatoria, es decir, fecha posterior a 1 de enero de 2022. Y cuando son otras instituciones, pues tienes que presentar un certificado de esas instituciones. Matrículas de doctorado, no lo tienen en cuenta. Certificados que dicen que has estado adscrito a un grupo de investigación, tal cual, no se tienen en cuenta. Lo que sí se tienen en cuenta es que has estado adscrito a un grupo de investigación y has estado trabajando en tal y tal proyecto, haciendo esto, esto y esto. De ser posible que sea certificado esté firmado por el vicerrectorado de esa universidad o por alguien del equipo de gobierno de esa institución, ¿vale? No por el propio grupo de investigación. También, por ejemplo, becas de las becas FPU del ministerio también son válidas, pues son una convocatoria competitiva. ¿Vale? Vale, vale. No sé si me he explicado. Sí, no, no, sí. Bueno, básicamente que tienes que tener la carta, se parece en los proyectos que participaste cuando estaba en los proyectos. Luego, si estabas contratado por la universidad, pues la parcela loja de servicio. Y todo lo que se hizo fuera, pues con el algo equivalente que sea de la universidad aquella. Eso es. Eso es. Bueno, nada, toca pelear con la universidad de fuera. Bueno, pues ánimo, Nelson y suerte. Gracias. Hay otra pregunta de Yolanda, que dice, desde la universidad se envió un email en el cual se dice, aprovechamos para recordar a quienes quieran solicitar los sexenios que se trata de una evaluación muy exigente, por lo que deben repasar bien sus méritos para ver si reúnen las condiciones exigidas. Ya que un resultado negativo se penaliza y luego no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé muy bien qué quieren decir, francamente, ¿no? Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando se evalúa negativamente un tramo de seis años, pierdes al menos la posibilidad de ser evaluada en tres de esos años. Si puedes rescatar tres años para, a posteriori, crear un nuevo tramo de sexenios, pero más allá de eso, no sé muy bien a qué se refieren. Creo que ese correo lo mandó el vicerrectorado de profesorado. Deberías preguntarles a ellos, no sé muy bien a qué se refieren. La última pregunta que tengo, así, antes de pasar pie a las personas que nos han solicitado paso, es de Esther, que nos dice, en los índices de calidad, a la hora de indicar las citas de la aportación, ¿se debe poner según WOS, Scopus, Google Scholar, etcétera, o basta con uno de ellos solamente? Como le contesté a María, se trata de ponernos un papel de regalo muy bonito, un locito rojo, en la cabeza y vendernos. Cuanto más información pongas, mejor. Yo, por ejemplo, en cuanto a las citas, en estas áreas suelo utilizar cuatro herramientas. World of Science, Scopus, Dimensions, y en último lugar, Google Scholar. Creo que lo he comentado, Google Scholar se ha convertido en una herramienta que utilizáis mucho, pero a la hora de contabilizar las citas es un poco desastre y bastante malo haciendo. De estas cuatro herramientas que suelo utilizar, es la última. Vale, le voy a dar paso a Benito González, le voy a permitir el audio y el vídeo. Ok. Sí, hola, buenos días. Hola Benito, buenos días. Mira, es una pregunta técnica, más que nada. A la hora de rellenar el formulario en la aplicación de ANECA, ellos comentaron en la reunión que tuvieron hace poco, con la charla, que se podía conseguir un borrador. Y entonces yo lo único que veo es que al final, debajo ahí pone una tecla que pone enviar. Y entonces... No, cuando ellos, perdón, aquí te interesa, cuando ellos se refieren a borrador, es que lo puedes ir guardando sin enviarlo. Sí, pero es que ellos comentaron que se podía tener un borrador para consultarlo, antes de enviarlo, ¿sabes? Antes de... Y entonces, no, no se puede. Yo no lo he visto y tampoco entendí eso. Yo me tragué las ocho horas. O sea, que cuando le das al enviar, cuando le das a enviar, es enviar la... Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que haces, lo que tienes que ir haciendo es ir guardándolo y se queda toda la información guardada, pero no. Pero no tienes forma de comprobar toda la documentación, ¿sabes? O sea, imagínate que vas metiendo toda la documentación, pero no tienes después algún documento completo para revisar. Yo no he visto esa opción, ¿no? Vale, yo tampoco, yo tampoco, por eso... Yo no he visto esa opción. Y creo que entendimos cosas diferentes en esos seminarios. Vale, mira, está comentando alguien que sí... David, que si le abren el micrófono a David, estaba comentando que sabía la respuesta de esto, no sé. Sí, claro, cómo no. Ya lo tienes, David, el micrófono. Tienes que activarlo en tu equipo y ya lo puedes hacer. No, parece que no puede. Sí, lo tiene activado tanto el micro como la cámara. La posibilidad de activarlo, o sea, lo tiene que hacer en su equipo. Bueno. No, lo pasión te deja un poco la incertidumbre de si los documentos... O sea, si algún documento que subes o algo que escribes no está bien, ¿sabes? De hacer un repaso... Sí, dice que... Después no puedes abrir... Que digo que después no puedes, por ejemplo, en los documentos que vas ajuntando, después no lo puedes abrir en la aplicación. O sea, tú ajuntas el documento, pero después no puedes comprobar que ese es el documento que tú has ajuntado. ¿Sabes? Se te queda junto y no... Claro, como son tantos documentos, tanta información, pues te quedas un poco, ¿no? A ver si me... Entonces me extraña que no haya un borrador, ¿sabes? Me extraña que no haya un borrador. David tiene la posibilidad de... Como dice, que se puede sacar el borrador al pulsar en enviar. Dice que luego se abre una ventana donde puedes descargar el PDF. Ajá. Es lo que dice. David, tienes la posibilidad de utilizar el micro y el vídeo. En el momento en que puedas, pues entras, ¿de acuerdo? Vale, voy a... Voy a darle paso a otra de las personas que tienen la mano levantada. ¿Alguna pregunta más, Benito? No, no, no. Gracias, gracias. A ti. Y le va a dar turno a María José Chica González. Y ya, a mano el José, sí, mano el José Chica González. Ya tienes la posibilidad de utilizar el micro y la cámara. Hola, buenos días. Yo era dos dudas. Aunque he estado haciendo el curso contigo de lo de la preparación, eran dos dudas que me generan a la hora de justificar, es decir, que subimos el artículo de la revista, ¿no? Y luego, ¿cómo justificamos o adjuntamos el PDF, el pantallazo de la página del Citation Report para ver su posición? ¿O eso no hace falta si no lo escribes? No, no, no. No, no tienes que adjuntar ese tipo de información. Simplemente la tienes que escribir. Ah, escribirla en el resumen, ¿no? En el resumen. No, no. En el resumen, no. En los indicios de calidad. En los indicios de calidad de los críos. Pero no tenemos que hacer ningún tipo de pantallazo ni adjuntar tal, sino ahí sí poner, pues, el número de citas, la posición que tiene en el cuartil o en el tercil y demás. Eso es. Eso es. Vale. Esa sería una y luego otra. Al ser asociado, sé que tenemos que, aparte de realizar por la ANECA, por la página de la ANECA, hacer el documento, luego tenemos que presentarlo nosotros en el registro de la universidad, ¿no? Es decir, que lo enviamos igual por la ANECA, pero a la vez o solo hacemos enviar, sacamos el informe y luego lo emitimos a la universidad. Esa era mi duda. ¿Con toda la comunicación adjunta o no? Tendría que preguntarlo. Porque al ser un tema administrativo, yo no lo llevo. Vale. Tendría que preguntarlo. Si quieres, te contesto por correo. Te lo envío por correo, sí. Te lo envío por correo. Sí, vale. Y como estamos en el chat del curso, te lo envío por correo. Esa era mi duda. O sea, sí, toda esa parte del informe que nos emite la ANECA, cuando el que enviamos, hay que ajuntar también a la universidad todos los artículos y todo lo demás. Bueno, tendría que preguntarlo. O sea, te va a ser un tema administrativo y de personal. No llevar ese tipo de cosas. No necesitar la respuesta. Vale. Pues gracias. A ti. María José Sánchez también quería hablar. Sí, le voy a dar paso. María José, ya puedes utilizar el micro y la cámara cuando quieras. Bueno, hola otra vez. Primero quiero daros las gracias por esta charla, por la formación, por lo que estáis haciendo por formaros en estos temas. Ya que, bueno, entiendo que no es directamente… Vosotros no solicitáis los eseños, ¿no? Lo hacéis por dar un servicio al profesorado. Yo, realmente, es un servicio que andaba demandando desde hace muchísimo tiempo. O sea, que no sabéis lo contenta que estoy cuando recibí el correo. Muchísimas gracias y ha sido súper interesante la charla. Que, aunque esté todo disponible, si nos lo cogen, lo mezclan y nos lo presentan, es ya la leche. Es estupendo. Entonces, yo tengo, aparte de dar la enhorabuena, 300 millones de veces y gracias, tengo dos preguntas. Uno, con respecto a otras aportaciones. Yo me presento por el campo 5, por Ciencias de la Naturaleza. Entonces, ¿es obligatorio presentar otras aportaciones o es recomendable? O si no pones otras aportaciones no pasa nada. Aquí no te entiendo muy bien cuando hablas de otras aportaciones. Cuando tú tienes que presentar cinco públicas. A la asistitutora no se llama. A la asistitutora, eso. Perdón, perdón. No es obligatorio en ningún campo si es recomendable. Es recomendable. Sí. Y tienen que ser, bueno... Tienen que cumplir los mismos criterios. Vale. Y luego, sé o no recuerdo bien que hay como... La primera vez que piden los sesenios, hay como dos formas de pedirlos, ¿no? Tú puedes pedir como un reconocimiento... Bueno, yo soy profesora asociada, igual que la otra persona que ha hablado. Entonces, es la primera vez que se nos da la posibilidad de solicitar los sesenios. Pero, claro, tenemos una trayectoria investigadora, pues... No es que sea muy larga ni muy importante, pero bueno, algo tenemos, ¿no? Entonces... ¿Te voy a interrumpir antes de que sigas? Sí. Pues es lo que vamos a preguntar. Y siempre respondo lo mismo. A ver. Mi consejo. Pedir de sexenio en sexenio. Siempre. Sí. Siempre. ¿Por qué? En caso de que se evalúe... Por ejemplo, presenta la solicitud de reconocimiento de dos sexenios. Sí. ¿Vale? Uno de 2010 a 2015 y otro de 2016 a 2021. ¿Vale? Sí. Imagínate que el primero de ellos, el más antiguo, se evalúa negativamente. Sí. Pero el más nuevo, el que termina en 2021, se evalúa positivamente. ¿Vale? Sí. Entonces, según la normativa general, con aquellos sexenios que han sido evaluados negativamente, poder rescatar hasta tres años. ¿Vale? No sé si... Bien. Pero en este caso no podrías, porque ya tienes un sexenio posterior, más moderno, que ha sido evaluado positivamente. Esos tres años los perderías. Por eso, mi consejo es siempre ir de... Pasito a pasito. De sexenio en sexenio. ¿Siempre? Siempre. Es mi consejo. Ahora ya está en vuestra mano, pero mi consejo, mi consejo, la experiencia, me dice que es lo mejor. Vale. Luego, sí, es justo, me has leído el pensamiento, lo que te iba a decir, pero me refería... ¿No hay otra posibilidad que tú le digas, estos son mis años de servicio, estas son mis publicaciones y que ellos se gestionen? No era así, ¿no? No, eso es antiguo. Ah, vale. Eso es antiguo y para... Y era hasta cierto año. Ah, vale. Y era hasta cierto año. Ah, pensaba que era una opción. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, aquellos que no sois personal funcionario de carrera, es que si luego conseguís una plaza de funcionarios de carrera, los sexenios que habéis conseguido ahora, sí podéis pedir que os lo convaliden, ¿vale? Ah, sí, bueno, sí hay que convalidarlos porque si no... Ah, vale. Guay. Entonces, ya está. Nos recomiendas que pongamos la sustitutoria y que, bueno, que vayamos pasito a pasito. Sí, sí. Vale, pues muchas gracias. Yo llevo trabajando con este tema desde 2009. Sí. ¿No? Y ya después de 11, 11, ¿no? Casi 13 años, pues ya uno va viendo por dónde cogen las comisiones. Sí. Bueno, pues nada, pues iremos pasito a pasito. Gracias. A ti, Miguel. Tenemos tres preguntas más por el chat. Una de Nelson que dice, hola otra vez, otra pregunta por confirmar. ¿Los años deben ser consecutivos? ¿O si se utilizan los años predoctorales más el periodo en el que ya se obtuvo contrato profesor aquí y queda descubierto el postdoc, las peleas con las instituciones de fuera para papeleo suelen ser infernal? ¿Eso es factible? Los años no tienen que ser consecutivos. ¿Vale? No tienen que ser consecutivos los años. Muy bien. Benito González nos dice, ¿se puede poner el resumen y la participación de las dos contribuciones alternativas en el currículum VITES? Este año la NECA sí tiene un campo para las exportaciones sustitutorias. Lo único que son solamente mil caracteres para las dos contribuciones sustitutorias, las dos aportaciones sustitutorias. Pero en el currículum, antes era una práctica que se solía hacer, ahora mismo ya no tiene mucho sentido. Muy bien. Esther San Juan nos dice, respecto a las citas, ¿es suficiente componer el número solamente o hay que poner también las revistas en las que están citadas? ¿Están las citas? Como norma general, con poner las citas y en qué recursos obtener esa información es suficiente, a no ser que haya sido citado por alguien muy top en el campo. Entonces, oye, imagínate, es un poquito complicado que lo haga. Escribes un artículo sobre física cuántica y te cita Einstein. Sí, pues esa información la tienes que preguntar, la tienes que consignar. Hay otra pregunta que dice, hola de nuevo, respecto a la solicitud en el apartado otros, ¿qué nos recomiendas que pongamos? Uno es donde ponemos todos los datos de la revista y otros los índices de calidad. ¿Cómo, cómo, por un momentito? Voy a repetir de nuevo la pregunta, es que no tengo el nombre de la persona que lo ha hecho y dice, hola, de nuevo, respecto a la solicitud en el apartado otros, ¿qué nos recomiendas que pongamos? Uno es donde ponemos todos los datos de la revista y en el otro los índices de calidad. Muchas gracias. Es que no sé muy bien a qué te refieres con el apartado otros. Ahora mismo no sé un en ti. Voy a entrar en, a ver si, esta mañana no pude. Esta mañana no pude, estaba la sede electrónica. Bueno, mientras tanto voy a dar paso a… Gracias. 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 Gracias.